Hola Abuela, soy Esteban desde Neuquén, te mando este pequeño video como un regalo, saludándote y felicitándote en el día de tu cumpleaños. Me tomé el atrevimiento, con el permiso de quienes organizan, de armar una serie de fotografías para regalártelas con una música que pueda acompañar esta linda noche y desearte justamente muchas felicidades, por supuesto que sigas cumpliendo más años y nos sigas haciendo feliz de esta manera. Así que bueno, mi saludo para vos y para la gente que está allá en Aguray, que bueno, no pude estar ahora en ese momento quizás agarrando el micrófono y molestando, hablando un par de macanas, pero bueno, dije no, voy a estar así, al menos así. Así que bueno, feliz cumpleaños, espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!